El empeño que le pongamos a nuestros sueños es el resultado que obtendremos. Felicitamos a México y Estados Unidos por el esfuerzo que han puesto para llegar a esta gran final. Un empeño puede hacer la diferencia. Este próximo 2, 3 y 4 de julio, Cashco te regala empeños sin intereses. Visítanos en 4502 Avenida University o en 6251 Avenida Imperial. Cuenta con Cashco, donde puedes comprar, vender y empeñar. ¡Gracias!